Hola Géminis, bienvenido eres al horóscopo semanal de arcanos.com Trabajador dependiente profesional de Géminis esta semana Si te ofrecen ayuda en el trabajo, acéptala Siempre vigilante, obviamente Pero con una actitud amistosa, agradecida Y aunque ciertas cosas no sean aplicables Siempre reconociendo al que te da Sobre todo porque un superior podría darte una noticia relacionada con los recursos disponibles para desempeñarte Por lo tanto, toda ayuda que se reciba siempre ha de ser bienvenida Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Solteros de Géminis esta semana, los que están solos no tienen pareja Tienes que dar pasos seguros en el proceso de conquista amorosa No habrá lugar para el error No habrá lugar para la improvisación Pero no por ello, pierdas espontaneidad Si eres hombre, el temor al fracaso es tremendo en ti El temor al ridículo también Pero esto, ¿qué sentido tiene? Antes de que comiencen las cosas, uno ya tiene el no como respuesta Así que, sabiendo eso, hay que ir por todo Siempre podemos obtener un sí Si eres mujer No permitas que terceras personas interfieran en tu camino hacia la felicidad Tienes que lograr todo esto por ti misma Es posible Puede que más largo Puede que más tedioso Pero al final será un éxito tuyo Rotundo por lo propio Enorme por lo heroico Tremenda gesta será esta Lo importante es que serás feliz Dinero, finanzas, negocios Esta semana para ti, Géminis Adáptate con mayor velocidad a los cambios en las finanzas Todo será sorpresa Pero no por ello ha de ser desaliento Vienes de una época difícil, es verdad Pero esa época te ha moldeado Te ha hecho ser lo que eres Con más razón Debes ser propenso al cambio Amigo de la innovación Aliado de toda vanguardia en las finanzas Búscanos en Google Horóscopo parejas Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Parejas de Géminis Esta semana Novios Enamorados Esposos No permitas que una lucha de poderes Al interior de tu relación Arruine las cosas El piso está parejo La situación es clara Pero a veces Se dejan dominar Por cuestiones sin sentido Si eres hombre Hay una tremenda presión Interna y externa De la interna Te encargas tú Pero no permitas que la externa exista Porque De quién es la relación al final Es tuya y de tu pareja Juntos pueden lograr muchas cosas Trabajando codo a codo En todos los aspectos Emocional Vivencial Laboral incluso Nada se descarta Todo enriquece Todo suma Y todo les hará más felices Si eres mujer Si eres mujer El compromiso es fuerte Es sólido Lo sientes Lo vives cada día Por lo tanto No deben dejarse vencer Por pequeñas cosas Por ridiculeces No hay otra forma De nombrarlas Si la felicidad Es para ti No la pierdas Porque otros Digan lo contrario Confía Muchísimas gracias Si deseas una lectura De tarot Privada Personalizada Ingresa a nuestro sitio web Arcanos.com En la parte superior Verás tarjetas de crédito Girando Al lado de nuestras fotografías Y nombres Es donde debes ingresar Si te gustó este video Pulsa Me gusta Y compártelo En todas tus redes sociales Si aún No te has suscrito Al canal Este Es el momento